David, eres el tercer jugador más joven en debutar con la Vino Tinto. Más allá de esas estadísticas, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Nada, fue una experiencia increíble ya que no todos tienen la oportunidad de debutar con tan poca edad, no todos tienen esa suerte de vivir eso y estoy muy feliz y le doy gracias a Dios. David, mucho se dijo de ese bautizo que te dieron en la Vino Tinto. ¿Fue tu decisión aceptarlo o cómo se vivió ese momento? Bueno, ya varios querían hacer eso y yo la verdad accedí a su decisión porque creo que es un honor que te corte en el cabello jugadores con tanta experiencia que está en la selección. ¿En tu caso quién te cortó el cabello? Postero, era mi compañero de habitación, la verdad un gran compañero y aprendí mucho de él en ese modo. ¿Un mensaje que le puedas enviar a todos esos jóvenes que te ven como ejemplo a seguir y quieren ser como tú en el ámbito del sur? Nada, que tengan disciplina y trabajen cada día más y no... y se alejen de las cosas que no les favorecen.